Música 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 Nosotros aquí estamos en la Unidad Penitenciaria del Servicio Penitenciario Provincial con el objeto de verificar el funcionamiento, primero del sistema de monitoreo que tiene cerca de 60 cámaras, también 8 vehículos para mejorar la prestación de servicio y por supuesto hemos también, como lo hacemos en vísperas de Nochebuena, la visita a pabellones para saludar también a las personas detenidas. En ese contexto se observa no solamente el programa que tenemos de 700 unidades para detenidos que se van a empezar a construir en el primer trimestre de este año, sino también todo un programa de intervención de carácter estructural y a su vez también de capacitación para la inserción laboral de las personas que estuvieron privadas de la libertad pero que después, obviamente cumplido su condena, pueden insertarse socialmente. Y en ese contexto lo que estamos haciendo es un programa de capacitación. Hemos observado desde el manejo de PC hasta la terminalidad educativa pasando por desarrollo textil como así también cuando la planta de Cajiba ya empieza a funcionar en enero o febrero, también lo hacen a través de un sistema de empleo con personas entretenidas. De manera que todo esto es muy importante y ahora mismo en Zona Sur tenemos 43 viviendas nuevas para personas que lo pueden habitar y en consecuencia también nuestros mejores deseos para Nochebuena y Navidad. Así como lo hicimos ayer en Concepción de Novermejo, estuvimos en Saspeña, bueno, hoy culminamos acá y a su vez por la tarde también tenemos visitas a distintos hogares y hospitales. Hay un trabajo particularmente que se realiza aquí con los detenidos en este servicio, pensando también en la ley de peculio que la provincia lleva adelante. Exactamente, eso es muy importante y aparte acá vamos a hacer una intervención que ya lo hicimos parcialmente pero va a ser de carácter estructural e integral con el objetivo de lograr definitivamente el cumplimiento del artículo 18 de la Constitución Nacional. Bueno, la verdad que el acto central fue saludar en el pabellón de Buena Conducta por las fechas que estamos atravesando hoy, que es la víspera de la Navidad y estuvimos conversando con los internos en un diálogo, la verdad, fraterno con quienes hoy cumplen una condena pero, bueno, planteando algunas cuestiones de mejoras y de, tienen un pabellón muy lindo, cuidado por ellos mismos, con su esfuerzo, entonces planteando algunas cuestiones que tienen que ver con el futuro de ellos y con actividades que pueden realizar aquí adentro en la Alcaidía como trabajos remunerados por empresas o por cooperativas y la verdad que es interesante la charla y, bueno, y obviamente el saludo fraterno del señor Gobernador con quienes hoy cumplen una condena y con contexto de encierro pero pensando también en la Navidad. Y después, bueno, la entrega de vehículos que estábamos conversando recién ahí con la jefa del servicio penitenciario desde la formación del servicio penitenciario como tal, ustedes saben que antes esa función de traslado y de cuidado detenido la tenía la policía. Sí, la verdad que desde que se formó el servicio penitenciario la idea era tener las ambulancias que en la emergencia a nosotros nos sirven, es una para esta unidad y otra para la unidad de Sáenz Peña y contábamos de, bueno, desde que se formó el servicio penitenciario no había este tipo de vehículos. Y luego, bueno, vehículos de traslado y vehículos que tienen que ver con las distintas funciones que hace el servicio penitenciario. Y el centro de videovigilancia se incorporaron más cámaras, un circuito de alimentación interna por lo cual, bueno, en caso de que ocurriera algún tipo de corte de luz, etcétera, en la emergencia van a seguir funcionando las cámaras, ubicados en lugares estratégicos y colectivos para que podamos vigilar, evitar y prevenir y el seguridad también del personal. En el marco de la ley de peculio, todo lo que tenga que ver con generar alternativas de formación y capacitación y luego de trabajo, entiéndase, trabajo remunerado por las empresas con las cuales estamos haciendo convenios, estamos haciendo convenios inclusive con el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Nación que tienen que ver con reciclados de papel, de cartón, etcétera, que son empresas que ya trabajan a nivel nacional y, bueno, se están haciendo esos convenios con nosotros. Reciclado de plásticos, etcétera, que tienen que ver con lo que es la economía circular. Y después con otro tipo de trabajos que tienen que ver con convenios con empresas que contratan personas en contextos de encierro para realizar sus tareas.